Como es un programa con el gobierno federal, el gobierno federal, la Secretaría de Economía está cerrando el programa este 31 de diciembre. Entonces, por eso es tan importante que las personas participen de aquí al 9 de diciembre, que es la fecha en la que ellos pueden ingresar sus papeles para que puedan analizarse los proyectos y antes del 31 de diciembre estén ejercidos estos créditos y no sabemos si lo abrirán para el próximo año o no. Hoy es el cierre ya del programa formal el 31 de diciembre. Así es que hasta ahí será importante que se sumen el mayor de los comercios.